Bienvenido a el tercer video del curso de Física 1, donde veremos las ramas de la Física moderna. La física nuclear estudia los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamiento. Dos ejemplos típicos son la fisión y la fusión nuclear. La física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamiento. La diferencia con la física nuclear es que aquella trata de manera puntual el núcleo del átomo, dada la complejidad del mismo. Y la física atómica más bien trata sobre las fuerzas electromagnéticas del átomo. La física de partículas estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones entre ellos. Lo que debemos entender con esto es que si bien los electrones son partículas fundamentales, los protones y neutrones no lo son, pues ellos mismos están constituidos por partículas diminutas denominadas quarks, antiquarks y gluones. Es un campo que aún está generando hipótesis y experimentos en los colisionadores de partículas para conocer su comportamiento e incluso determinar la existencia de algunas partículas que aún se consideran teóricas. La física relativista describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. Es particularmente útil para explicar los fenómenos cósmicos, pues en un experimento o sistema, la velocidad de la luz sería la única constante, y el espacio-tiempo son relativos, propios de cada sistema de referencia. La física del estado sólido, como su nombre lo indica, estudia las propiedades físicas de los sólidos. Forma la base teórica de la ciencia de los materiales y su desarrollo ha sido fundamental en el campo de las aplicaciones tecnológicas de microelectrónica, al posibilitar el desarrollo de transistores y materiales semiconductores. La mecánica cuántica estudia los fenómenos físicos en escalas subatómicas. Uno de los postulados de la mecánica cuántica describe que las partículas elementales que constituyen la materia están dotadas de propiedades tanto de onda como de partícula, comportándose de forma diferente a la naturaleza de los objetos macroscópicos de la mecánica clásica o newtoniana. Eso es todo por hoy. Recuerda que en la descripción del video podrás encontrar más información. Nos vemos a la próxima.